qué tal qué tal compañeros muy buenos días vamos a iniciar con una nueva aventura el día de hoy es día festivo y nos vinimos al tianguis de felipe ángeles está muy extenso esperemos que este día nos vaya muy bien en la cacería de monedas acompáñenme en la primer puño de monedas me arrimo y les grabo para que vean lo que veo comenzamos con esta aventura y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días ¿En cuánto trae las chapas? ¿Cuánto? ¡Ochenta! ¡Y las llaves! ¡SETENTA! 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 ¡Monedas viejas no trae! ¡No! Hasta trae fierros para errar, ¿verdad? Pura belleza Pura belleza Compañeros, si localizamos algún objetivo, ahí se los grabo, continuamos Compañeros, compañeros, ya nos hallamos unas bonitas monedas de Morelos, acero inoxidable, nueve moneditas aquí con el patrón Jefe, dígale, ¿dónde está ubicado para que se vengan a consumir de lo que vende? Hola muchachos, vengase aquí a Benicio, la 72, aquí estamos, Gómez de Mendiola ¿Entre cuál y cuál? Gómez de Mendiola y Odito de 10 Ahí está, para que se vengan Enfrente de la palmera De la palmera, ahí está, como referencia, jaja Muy amable, ahí me eché un buen clavado, trae bastantes monedas Y si nos hallamos buenos objetivos, miren, trae bastantes cosas Para que pasen a visitarlo, ya les dijo ahí la dirección Seguimos con la cacería, a ver qué más sale, compañeros, acompáñenme, continuamos Compañeros, ya nos encontramos otras dos de Morelos, acero inoxidable, aquí con el patrón Dígales dónde están ubicados, para que se vengan a buscarlo, aquí trae... El Gómez de Mendiola Ahí está, para que se vengan a adquirir sus monedas Ahí tengo como un chico, yo creo, de curas de estas ¿De estas? De cero Ah, de todos modos, seguido también voy allá al bar, allá le caigo, cualquier día, ey El señor de acá traía como unas 100, y si saqué como unas 9, que me agradaron Ahí tengo un montón Luego se la llevo, o yo vengo, muy amable, ahí lo busco, gracias, eh Continuamos compañeros, en la próxima parada, seguimos grabando, continuamos ¡Pam! Gracias Compañeros, ya nos encontramos otras dos de Morelos, acero inoxidable, acá con la compañera Para que les diga dónde están ubicados, están aquí, fuera del panteón de Felipe Ángeles Para que se vengan por Pablo Valdés ¿Y cómo se le dice en YouTube? Roscados de Tector Hay para que lo busquen, que se suscriban, dejen su comentario un like ¿Te gusta mandar un saludo para alguien? Todo bien Órale pues Para toda la banda, que les tengan ganas Bueno, continuamos compañeros, hasta luego Ya nos hallamos otras moneditas compañeros, acá con el patrón, dígales dónde están ubicados para que se vengan Están aquí afuera del panteón En Felipe Ángeles Ahí está la pura entrada del panteón municipal Traen bastantes monedas y más productos para que se vengan, se echen su vuelta Sigue la cacería compañeros, hoy ha sido un día muy productivo, continuamos Ahí en la siguiente casa nos vemos, continuamos Compañeros, les voy a grabar esta área que es de mis favoritas porque hay mucha antigüedad Y seguimos en la cacería, hoy nos ha ido muy bien, muchas monedas especiales Unas baratas, otras caras, pero ahí se va ¡Fueras! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.